Bienvenidos a mi primer video blog para YouTube Voy a presentarme, me llamo Leonel Fabián López Chávez Mi canal de YouTube es Leonel López Tengo 14 años, voy a cumplir los 15 años en un mes El 3 de mayo, algo muy importante que les quería decir Sé que todos los youtubers editan sus videos, pero yo no tengo laptop Y bueno, en la laptop si se puede editar videos Tengo computadora, pero desgraciadamente ahí no puedo instalar la aplicación Que se necesita para editar los videos al máximo Entonces amigos Estoy ahorita en mi house Mi casa Mi cantón No sé cómo les pueden llamar a ustedes Bueno Yo soy de la Ciudad de México Vivo en San Mateo, Slatenango Delegación Coaximal Catamareros Bueno amigos, ahorita me encuentro solo aquí No hay nadie Y por eso me tomé la amabilidad de hacer un video para ustedes chicos Chicas Bueno, mi utilidad en YouTube es hacer reír a la gente Tal vez muchos youtubers, no sé Tienen pena al hablar ante, no sé, la cámara Ante la gente en la calle O en el mundo exterior, no Pero bueno, yo también tengo pena Pero Pues Me la han hecho quitar, no La maldita pena Igual ustedes amigos Si quieren hacer videos para YouTube Pues igual háganlo No tengo Ningún problema Malditas perrillas Bueno amigos Pues Voy a tratar de De conseguir una laptop Si es que se puede Tal vez vean este video editado Tal vez no No lo sé Voy a pedirle a unos compañeros que sí tienen la laptop Que a ver si me la prestan Y ya después le uso con mi cuenta Para ver si Si puedo pasar este video ¿No? Y editarlo Para que ustedes lo disfruten mucho mejor Pero si no pues Poco a poco voy a ir a editar Uno de los Eh Después le voy a decir Para que me compre una Laptop Porque cuando sea en la computadora No se puede Tiene una laptop Eh Creo que era una Ay no me acuerdo de la maldita marca Bueno Pero la computadora que yo tengo Es Acer Ah si ya me acordé el nombre de la laptop Si era Valo o Bayo Si está como escriba esa mamada Como se pronuncia Eh Bueno pero desgraciadamente Me la robaron Entraron a mi casa Y Bueno Se llevaron Casi todo lo de tecnología Menos mi celular Lastima Eh Bueno amigos Pues yo 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 Pero no me gustaron como se llamaban No se llamaban Leo Ultra El otro Guayaber No me gustaron Pues ahorita este canal que tengo Es el de Leo Leonel López Bueno ya poco a poco Después les enseñaré No sé, otros videos Mientras Hoy viernes disfruten de Del día de Jesucristo Yo soy religión Cristiana Ah tu pinche amarga Estar tocando wey Bueno Como les decía amigos Yo soy cristiano Bueno tal vez A grosidades me escuchan decirlas porque Bueno es algo típico entre los mexicanos Que los mexicanos somos cabrones No nos importa decir que religión somos Porque somos perros Somos perros Porque si alguien nos ataca Nosotros vamos contra él Y al huevo No paramos hasta que no Le saque sangre Bueno Bueno en este canal Verán muchas Actividades Muchos retos Con mis compañeros también Yo sé que les va a gustar Tal vez no Si te gusta Ya sabes Dedito arriba Si no te gusta Dedito abajo No no ya Vete ese malto video Bueno a mi me gusta mucho La música electrónica No es de ustedes Bueno la que más me gusta Más 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 Es música electrónica Y después de la música electrónica Número dos Está El reggaetón Que es el que también me gusta Pero más que nada Escucho Electrónica Bueno espero les guste este video Y pues les enseñaré más videos También Yendo al gimnasio Que me gusta mucho ir al gimnasio Apenas estoy dispensando Tengo como una semana Tal vez Pero Bueno Quiero crecer mucho Con ustedes amigos Que ustedes me apoyen Yo los apoyo Ahorita como les decía No tengo laptop Y necesito una laptop Para crearme una red social Tengo red social Pero No como youtuber Y pues bueno En la laptop La laptop Me la necesito Para Poder tener redes sociales Y para que me sigan todos Bueno Mi youtuber favorito 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 Es Juka Claro Hay otros Pero el más El que más me agrada Es Juka Como saben Él vive aquí en Atlántico También Y tal vez algún día Lo vaya a visitar No sé Hacerme amigo de él Para grabar también videos Con él Y sus grandes compañeros Alex Trezin Juanpa Zurita Debra en show Luisito Bert Muchos 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 Bueno amigos Tal vez no No vayan a comentar Nada Pero bueno Me gusta mucho esto De hacer videos Fue muy agradable No sé No sé Como esas típicas personas Que Que se ponen a una cámara Y están Hablando Hola yo soy Leonel Tengo 14 años No Verga La verga La verga No No Yo soy de esas personas Movidas Wey Algunos ya se me ven apagadones Por decir hoy Que hoy Casi no hay sol Un poco apagadón Tal vez No sé Pero bueno Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y ya sabes Si te gusto Dale like Si no te gusto Lástima Lárgate de este video Así que Ya sabes Adiós